RADIORAMA 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 SITIO WEB BUENAS BUENAS RADIORAMA 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 ¡Jump! No me prendía la compu, ya me prendió Gracias a todos ¡Vamos a arrancar! Gracias a todos 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 Bueno, estamos felices de volver a tocar Realmente increíble El formato banda Ya próximos a sacar el primer disco Compartiendo con tantos músicos y artistas tan... tan grosos y tan amigos y... realmente... eh... estamos... muy, muy, muy felices de estar acá y... muy nerviosos también jejeje Llevamos cuatro años haciendo nuestro primer disco y fue una cosa de decir no queremos escatimar y... ha sido un proceso muy intenso pero bueno finalmente está... se está concretando y... vamos a sacar catorce temas de los cuales estos son algunos de los que están también en el disco y... es una banda por ahí que a veces eh... es muy... como muy grande lo que... lo que... lo que sentimos y a veces como que... no... no porque digo... no porque sea una gran banda digamos pero sí como que... también... asusta... así que... nada... de verdad que... muchas gracias y... gracias por acompañarnos... hoy puede ser un gran día... que deje vacío mi corazón Y de ahí nazcan todas las cosas, mi amor entero y la vida, que es el sol, curando mis heridas. Me veo en la nada misma de ser, jugando en el espacio, siendo nada. Y jugando conmigo hasta el amanecer, descuidando estructuras, siendo nada. Y dibujas noche y día, todo el cielo de tu mundo, andando vidas y enteras, dibujando primaveras. Me voy buscando cosas que llevo adentro desde siempre, olvidadas. Ya hace tiempo que salí a buscar paisajes infinitos en el mar. Y subo en un aeroplano de fuerzas y luz y vuelo. Encuentro en toda miseria mi falta de luz y vuelvo sin inspiración, agarrándome bien al juego de tu amor. Te mostraré mi universo hoy. Me subo en un aeroplano de fuerzas y luz y vuelo. Encuentro en toda miseria mi falta de luz y vuelvo sin inspiración, agarrándome bien al juego de tu amor. Te mostraré mi universo hoy. Me subo en un aeroplano de fuerzas y luz y vuelvo sin inspiración, agarrándome bien al juego de tu amor. Me subo en un aeroplano de fuerzas y luz y vuelvo sin inspiración, agarrándome bien al juego de tu amor. Me subo en un aeroplano de fuerzas y luz y vuelvo sin inspiración, agarrándome bien al juego de tu amor. Me subo en un aeroplano de fuerzas y luz y vuelvo sin inspiración, agarrándome bien al juego de tu amor. Luis Alberto. Y bueno, el gran, gran, gran baterista, Franco Olguín, que nos acompaña esta noche en el Concierto Eufórico Vol. 1. ¿Y los otros quiénes son? Ah, Re. Tomás Salomón, Nahuel Plaza y Leonardo Pitera. ¡Woo! ¡Bravo! 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 ¿Vamos con pantalón? Creo que sí. No. ¡No, no pantalón! ¡No! Nos olvidamos los cinco de hacer la lista de temas. Así que estamos aquí como, ¿viene? Sí, no, no sé. Pero sí viene. No sabemos cuál, pero viene. Ahora sí. ¡Ve! 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 Entre telas grises se ve asomando un bosque verde. Pequeño pantano al triste mundo encierra adentro. ¿Viste pasar su reflejo? Desde allí buscabas toda la paz del agua quieta. Tu cuerpo mojado y un corazón muy seco dentro. De esa vez te asustaste, te pensaste congelada en un cuadro donde el pantano se movía. Y sin pensarlo, corriendo yo te fui a buscar. Despierta, no lo sé, amando yo también. Entre las hojas estabas tejiendo al crochet hermosa y de pie, de piedra o de cristal. Ah, 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 ah. De las rocas ibas tratando de agarrarte fuerte. De apartadas obvias milímetros de barro espeso para no agarrarte. Ya sumergida y a gritos pediste escapar, sintiendo la inercia al final. Con manos débiles y ojos enrojecidos. Y esa vez cuando el agua actuó, vos pensaste que te ahogabas. De tu boca el aire no entraba ni salía. Desde aquel fondo llegaba el coraje de actuar. Enfrío y morir, ya basta de sufrir. Enfrío y morir, ya basta de sufrir. Número 6 Gracias 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 Todo esto, esto es todo ¿Otra, otra? Gracias Hacemos un tema dedicado a una amiga que está esta noche llamada Ceci Malnis en algún momento que se fue para para otras tierras y salió esta canción ¿Qué le pasó a esa niña? Voy a desenchufar el celu, ¿se puede? Está con el WhatsApp ¡Gracias! 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 ¿Qué le pasó a esa niña? Cambiaron su fortuna Algo pasa La culpable es la luna ¿Qué le pasó a esa niña? Cambiaron su fortuna Algo pasa La culpable es la luna La culpable es la luna No me cuenten ni me explique que la vida es más hermosa sin palabras No me cuenten ni me explique que el silencio abraza a todos los abrazos Te fuiste con dulzura a ese extraño país cuando vuelves me estoy haciendo pis Admiro Admiro tu universo Admiro tu universo de dulces melodías los abrazos inspiras mil colores verdes y rojas flores el corazón el corazón que hoy te canta dulces melodías que llegan y sobrevuelan distancias gracias gracias buenas noches gracias 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 Radiorama 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 Radiorama